¡Buena, buena, buena! ¡Bienvenidos de nuevo a Dino Crisis! No me acuerdo en qué parte, en qué número de episodio estamos, pero da igual, ya hemos terminado la puta grúa. Así que, venga. Vale, ok. No me acuerdo dónde había que ir, pero... Lo que hay que coger por primero es un tío, un tío, realmente cadáver, y no sabemos qué objeto tiene. Vamos a dar el rodeo de lo que hemos hecho en la grúa, y aquí está. Se coloca una puerta, ¿vale? Es de KW, ok. Espera, a ver si a lo mejor tiene algo más, por si acaso. No, no tiene nada más. Pues vamos a dar un rodeo. ¿Tenemos un destino? No, no tenemos destino. A ver qué hay aquí. Sale ahí con todo el belt 3. Aquí está nuestro amigo, creo yo. A ver. Sí. Bueno, definitivamente he llegado a la base del sistema. Estos protocolos de seguridad son brutales. Estos protocolos de seguridad son brutales. ¡Oh, mierda! Vamos, corre, 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 corre. ¡Mierda! ¡Ah! ¿Qué sitio es este? Nada. Otra vez. ¡Bajar! ¡Epa! ¡Mierda! ¡Mierda! Que no sé lo que es exactamente. No sé qué tipo... No sé qué diosabría es. A ver. A ver. Es un remolque para el transporte. Vale. Muy bien, perfecto. Eh... Seguridad A. Se necesita una llave para abrir esa puerta. ¡Mierda! Vale. Vale. Ok. Lo bueno. Que ahí está todo despejado y no se puede ir a ese sitio. A lo mejor habrá que dar media vuelta donde está nuestro amigo. Puede. ¡Cansino! Vale. Venga, 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 venga. Correr, 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 correr. ¡Perfecto! Sale ahí con todo el B3. Y damos media vuelta. ¡Ah! Una caja. ¿Vas a coger bars escurio? Sí. ¿Esto qué era? Ah, no. No hace nada. No hace todo. Ya está. Ahora vamos a hacer un vistazo a lo que hay aquí. Tenemos otras tarjetas de grúas, ¿no? O sí. Es que no sé. Muy bien. A ver. Muy bien. Aquí no se puede, ¿verdad? Agustinamente. Ba, 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 ba. Ok. Perfecto. Eh. Pues no sabemos dónde, ¿eh? No sabemos dónde. Vale. A ver, ¿qué objetos tenemos? Primero. Clave, hija, llave pequeña. Eh. Vale, de aluminio. ¿Para qué? Llave electrónica estándar. Y. Y mierdas. Vamos a hacer un vistazo todo. Hmm. ¡Ja, ja, ja! Vale. Esta es la llave para la zona de pruebas y pasaje a la sala de pruebas. La estoy acorralada, así que tendré que disparar por huevos. No sé si se está dando cuenta o no, pero yo voy lentamente. ¿Por si acaso? Son rarísimas las habitaciones. ¡No me cago en John! ¡No me! ¡Coño! Hostia. Vale, retirada. Ah, es que no se puede con... Con muchos tíos. ¡Ah! Vale, 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 vale. Creo que estoy herida del todo. Creo que voy a morir. Y bueno, por fin voy a utilizar botiquines. ¡Sí! A ver. No. ¿A que no tengo botiquines? Vamos a huir. ¿Qué haces? ¡Uy! No, mira. Así ya me molestará más después. ¡Ay, joder! ¿Por qué haces todo eso? ¿Cuánto tengo? 14. Bueno, creo que es suficiente. Vale, sale el símbolo de Bioharsa. Vale. La epidemia. Venga, venga, vamos. Venga, venga. ¡Lol! Ah, no, pero... Pues parecía la epidemia, pero no. No es... La de símbolo de los militares de aquí. A ver, muestra, imagen, mensaje para todos los visitantes. ¿Qué es esto? ¿La W? Necesitamos el CODE. Necesitamos el CODE. ¿Qué es eso? ¿Qué eres? ¡Oh! 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 Es una científica... Ah, vale. Que era un tío con un peinado gay. Vale. Es una científica... La bata blanca está manchada. Vale. No hace falta esa descripción. Es una foto aérea... Aérea, vale. De la isla Ibis. Parece... Toda la isla. Muy bien. ¿De dónde hemos salido? De aquí, ¿no? Vamos a ver qué hay aquí. Escaleras centrales. A lo mejor tendríamos que dar media vuelta. Porque... Me cago en Dios. Vale. Nada, nada, nada. Mejor no. Vamos a ver. El ascensor no funciona con los datos de esta tarjeta. ¡Ah! ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Una mierda! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Uf! ¡Joder! ¡Mierda, mierda, 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 mierda! ¡Ah! ¡Ah! A ver. Hay datos almacenados de huella dactilar. ¿Sobrescribir datos? ¡Uf! ¡Claro, coño! Y... Ya está, ¿no? Ya significa que puedo abrir la puerta. Es que no sé. Muy bien. A ver. Un positivo de dactilar. Pero ya lo he hecho, ¿no? A ver. Supongo que habrá otro proceso. Hay datos almacenados de huella dactilar. ¿Sobrescribir los datos? Sí. Recogido datos de huella dactilar. Vale. ¿Y qué hay que hacer ahora? Claro. Yo no sé. Aquí por vos tengo que ir. Para ver si hay un code de la W o demás. ¡Niud! ¡Para! ¡O me ca... ¡Hue! ¡Dios! ¡Sí! ¡Sí! ¡Fuck ya! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Veroxinatores! ¡Bien! ¡Perfecto! Está muerto ¿O no? ¡Lol! ¡Coño, que engañan! ¡Hijos de puta! Esto sí que no lo recuerdo Podríamos ir arriba Pero primero vamos a dejar un vistazo aquí Sala de pases de seguridad Pero sí que hay demasiadas habitaciones ¡Joder! ¡No! ¡No! No sé quién es Subjetos desconocidos Vale Se ve más Claro las armas ¡Lol! ¡Anda! Puedo entrar aquí Vale, pero primero voy a hacer esto Ya ve qué hay aquí ¿Qué es? Parece que el sistema está bloqueado en el modo alarma Vale, entonces Vamos para acá Estamos descubriendo muchas habitaciones La verdad Va a ser una parte interesante Una reluna para un chip ¡El code! ¡El code! ¡El code! ¡Yo! ¡Fuck! O sí No sé A ver, a ver, a ver A ver, a ver ¿Qué es? ¡Oh! ¡Oh! ¡Mierda! Vale, perfecto ¡Ah! Perfecto Perfecto Mato Voy a matar a gente ¡Uf! El panel de control de positivo de alarma ¿Vas a desactivar la alarma? Sí, por favor Gracias Bueno, pues vamos a leer esto Un archivo con mensajes ¿Vas a leerlo? Sí Como hoy vamos a sacar al exterior el generador experimental Se espera la presencia de personal externo en la zona de la prueba Vale Va a haber unos tíos Perfecto Como recordatorio final Si se produce la sobrecarga En este laboratorio En este laboratorio Significará destrucción de todas las instalaciones Si no queréis desaparecer del mapa Joder No sé quién ha escrito esto, la verdad Parece que no es un científico Vigilad hoy la zona con la más extrema precaución El personal ha trabajado doble jornada últimamente El Dr. Kirk en particular ha estado encerrado casi una semana Nadie le ha visto Cuidad bien a los científicos y recordad que el éxito del experimento Depende de su capacidad para pensar últimamente Ahí, espera, para pensar Últimamente la credibilidad del Dr. Kirk ha cambiado entre... El personal Vale Vigilad especialmente dispositivo de escritura de identificación para prevenir su uso ilícito Ya ha habido un caso de abuso de este aparato del primer piso Mantener los ojos bien abiertos SIP 1 B2 Y aquí hay un orden Un dispositivo para reescribir los datos de una tarjeta de identificación Personal designado B2, B3 y tiene sus datos Tengo las huellas de la otra, a ver Y si no, pues será esta A lo mejor no será esta, pero no sé La ganta ha sido amasacada Pues la ganta parece que no Parece que el torso y todo ¿Dónde consigo los datos? ¿Dónde consigo los códigos? A saber, un montón Vale, ya está en la lista Tenemos solamente un chip El chip 1 B2 Dios, esto se está haciendo largo Wow Vale Ya que no hay alarma Ya puedo pasar aquí Necesito un code ¿Pero dónde? Vamos a ir arriba Y ya está A ver que hay arriba Vale Que ha mirado felizmente Uy, que recuerdo desde el principio Vale, desde el principio, sí Espero que no vengan monstruos Vale No ha sido café Vale Vamos al conducto de ventilación Ya estamos Ya no PSQ PSQ Ah, experimentos Vale Muy bien Ya no me fío con esa musiquilla Ya no Vamos a ver ¿Dónde coño estamos? Coño, que largo Hostia La puerta está cerrada por el otro lado Vale Ok Oh Prefiero esto Vale, perfecto Si me necesito de regina A lo mejor esto por si acaso Porque si no, la cago Eh Granada solamente uno Lo dejo ahí Ah, no, no A ver Sala de descanso A ver, a ver si descanso Bien Eh, historia Vale Vale, perfecto Se necesita Una tarjeta Llave Nivel A Para manejar este dispositivo Vale Efectos personales de los científicos E instrumental roto Utilizados en el experimento Uy, drogas Eh Che El chico advirtió el error En mis cálculos del valor estimado Me refiero a la simulación del estabilizador Parece que mi cálculo del tiempo Antes de que la relación alcance el punto crítico Se pasó por 6 nanosegundos Admití mi error Pero Él Tiene un serio problema de actitud Parece que no Entiende que todos estamos exhaustos Por haber trabajado todos los días Con sus noches de forma Constante Escrito por A, M Bueno, ni puta idea Todo el mundo opina como tú Respecto a ¿Qué? Es que A ver Respecto a A, I A punto I Vale Respecto a Y Ya es hora A ver A ver A ver A ver A ver A ver Chicos Todo el mundo opina como tú Respecto a Muy bien Vale Y ya es hora de decírselo Tengo entendido Que podrías crear un veneno letal Mezclando cientas drogas Mmm Drogas Uy Y sé lo que dijo antes la mesa Ahí Dice que solo hay que mezclar El anestésico Más fuerte con algo más Bueno Supongo que eso es demasiado lejos Escrito por K Joder Con Acá vale Eres patético ¿No ves que el Dodorkic Se dedica al experimento Sin ocuparse De otra cosa? Esa es la culpa A otros de tus errores Solo demuestra tu cobardía Tú eres el responsable Si el experimento Sale mal Gracias a tus meteduras de pata Así que ten cuidado No vaya a ser Que te inyecten Asintamente A ti el veneno Escrito por Anónimo Bueno La historia ha sido Realmente rara Y ahora mismo Realmente Tengo que dejaros Ahora mismo chicos La verdad Uy peda Primero vamos a hacer esto Bien Si lo necesitaba La verdad Bueno Espero que os haya gustado Ha pasado muchas cosas Y seguramente Que la siguiente parte De Dino Crisis Estaré muy perdido La verdad Porque hay muchas habitaciones Y demás Bueno Pues hasta la siguiente parte De Dino Crisis ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!